La policía local informa a la población que aún no se ha logrado dar caza al animal salvaje que está sembrando el terror en la ciudad y que ya se ha cobrado tres víctimas desde la noche del miércoles. Se solicita a la audiencia que permanezca a resguardo hasta que la situación con la criatura haya sido contenida. Están escuchando la frecuencia Kirlian, 96.6, toda la noche, todas las noches. Fuera del aire recibimos otro llamado sobre un supuesto nuevo encuentro con el fantasma del pequeño Manuel Ramírez. Muerto en circunstancias misteriosas esta semana, hace exactamente 20 años. Les recomendamos que no intenten ningún tipo de contacto con el espíritu. No lo miren directo a los ojos ni hablen con él. Intentar engañarlos, mentirles y culparlos por su muerte. Si se encuentran con él, regresen a sus casas de inmediato y comuníquense enseguida con la delegación vecinal. Claro que los fantasmas y esas cosas no existen. Pero por si acaso, nuestras líneas están abiertas para escuchar cualquier suceso extraño o aterrador que les haya pasado esta noche. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué? Lamentablemente, por ahora, deberán dejar grabado cualquier mensaje. Esta noche tenemos preparado algo distinto. Se encuentra con nosotros un invitado muy especial, casi una celebridad desde su llegada a la ciudad hace cuatro semanas. El agrimensor Cain Eldridge, también conocido entre los pobladores más antiguos de la ciudad como el forastero o el adversario. Enviado a Kirlian directamente por los hombres de traje de la capital. Es usted. ¿Cómo me trajo hasta acá? Salude a la audiencia, Cain. Como dice todo el mundo, si pasa en Kirlian, pasa por la frecuencia Kirlian. Sabe, Cain, se ha especulado mucho sobre qué fue lo que lo trajo realmente a Kirlian. Nadie sabe muy bien qué vino a hacer y por qué. Pero hay muchas teorías y rumores dando vuelta. No hay ningún misterio. Y no puedo imaginarme qué clase de teorías o rumores pueda haber. Viene por trabajo. Todo el mundo me vio midiendo el terreno abandonado de la antigua fábrica. Y eso le llevó un mes. Eso y, bueno, hubo algunos contratiempos a lo largo de estas semanas. Pero el trabajo ya está hecho. Y yo planeaba irme esta misma noche hasta que me espera mi familia en la capital. Si no llego esta noche van a preocuparse. Perdón, Cain. Porque por ahí soy yo el que no hablo lo suficientemente claro. Pero lo que le pregunto es sobre qué lo trajo realmente a Kirlian. Esto, el terreno. Bueno, trabajo en un proyecto provincial para abrir una serie de fábricas nuevas en distintas localidades de la zona. Pero cuando comenzaron los preparativos descubrimos lo que pareció ser un error en los registros. Básicamente, nadie sabe cómo llegar a Kirlian. Los accesos están escondidos, pareciera que deliberadamente. Los caminos interiores son laberintos y la ciudad no figura en ningún mapa. Aparecen nuestros mapas. Los chicos los dibujan en la escuela todos los años. Mapas oficiales. Todo el mundo conoce Kirlian. Todo el mundo tiene un primo o un conocido que vive en Kirlian. Pero nadie sabe exactamente cómo llegar. Y entiendo que usted trazó mapas con los ingresos y las calles y las rutas. Solo para uso personal. Y por favor, me queda un viaje largo. Es tarde. Está lloviendo. Quiero decir que si hay alguien escuchando esto que pudiera acercarse a la radio ahora y ayudarme a llegar... Solamente una pregunta más. Y le prometo que yo mismo voy a acompañarlo hasta su auto. ¿Cree que hay o pasa algo realmente malo en la ciudad? ¿Algo que merezca ser objeto de alarma o atención? No. No hay nada malo en Kirlian. ¿No cree que hay algo que justifique enviar mapas e instrucciones específicas por correo al gobernador? Y ni digo al intendente, sino al señor gobernador de la provincia, pidiendo que se cierren todos los accesos y que se envíe a la gendarmería. Si no me comunico con mi familia enseguida, con mi hermano, van a buscarme y... ¿Qué fue eso? Gracias por venir esta noche, Kain. La celebridad del mes en Kirlian. Le deseamos buen viaje. Ya ha dejado de llover. Y este ha sido Kain Enrich en la frecuencia Kirlian. ¿Saben cómo llegar? Nosotros continuamos enseguida. La policía local nos informa que tiene a la criatura acorralada, finalmente. La siguiente canción está dedicada a ellos, en honor a su garantía. La segunda canción está dedicada a ellos, en honor a su garantía. La segunda canción está dedicada a ellos, en honor a su garantía. La criatura que provocó heridas mortales a tres vecinos de la ciudad en las últimas dos noches, identificada finalmente como un puma común por nuestros expertos veterinarios, ha sido alcanzada y abatida por las fuerzas del orden local. El cazador ha sido nuestro estimado oficial Núñez, a quien espero que alguien le cocine un rico almuerzo mañana, en recompensa por su valor. De todas formas, les recomiendo que ya no salgan a la calle esta noche. Hace frío, hay fantasmas. Y sobre los pumas, bueno, lo dice todo el mundo. Donde hay uno, probablemente hay más. Faltan solo 20 días para la noche del cometa. Afuera ha dejado de llover y brilla por fin la última luna llena de abril. En el próximo bloque, luces extrañas sobrevuelan Kirlian. ¿Invasión o turismo? Continuamos enseguida. Estoy de paso en Kirlian, yendo a ver una amiga. Suponía que íbamos a viajar juntas, pero tuvimos una discusión, ella se fue sola y tuvo un accidente volviendo a casa. Supongo que tuve suerte, y ella no. Odio manejar de noche, pero todo pasó tan rápido, entre que me avisaron y salí a buscarla. La moto apareció unos metros antes de la bifurcación, tan de pronto que tuve que hacer una maniobra para no matarnos. Con el volantazo cambié de camino, pero no me di cuenta, hasta que fue demasiado tarde. Uno de los dos que iba en la moto, el que estaba sentado atrás, me miró directamente a los ojos mientras me pasaban. Los tenía verdes y brillantes. Pensé que me iban a cortar el paso, que me iban a robar, pero siguieron de largo. El auto empezó a fallar unos kilómetros más adelante. Pude llegar hasta una estación de servicio, y desde ahí llamé al hospital donde estaban atendiendo a mi amiga, pero no había ninguna novedad. Una chica de acá, que trabaja en la estación, supongo, me dijo que unos amigos de ella tenían un taller mecánico, y les avisó que me había quedado tirada. Me explicaron lo que le pasaba al auto, y me dijeron que va a estar listo para mañana a primera hora. Me trajeron al centro, hasta el hospedaje donde estoy ahora. Esperándolos para poder seguir con mi camino. El hospedaje seguramente lo conoce. Está frente a una placita, con unos pocos juegos, muy mal iluminada. Y no quiero que entienda una cosa que no es. Yo vivo en una ciudad mucho más grande y peligrosa que Kirlian, y no me da miedo caminar sola de noche. Pero ahí estaban los dos, los de la moto, metidos en una barra, en la placita. Siguen ahí parados, ahora mismo. Así vive esta gente. Dormen todo el día, joden toda la noche, piensan que nunca van a ser viejos, y más que nada piensan que nunca se van a morir. Evitaron barbaridades cuando les pasen frente. Pero yo seguí caminando como si no los hubiera escuchado. La clave es no mostrarles nunca que tenés miedo. Salí de casa tan apurada que ni siquiera armé un bolso. Así que lo primero que hice fue lavar el traje que traía puesto, y me acosté a esperar. Pero no me pude dormir. De a ratos pensaba en salir a hacer dedo y no seguir perdiendo tiempo acá como una estúpida. Pero esta noche la ruta estaba desierta. Entonces, sentí ese olor fuerte y amargo que llegaba del patiecito donde colgué la ropa. Y vi el humo que empezaba a meterse en la habitación. Venía del patio de la habitación vecina, así que le pedí de la mejor manera que pude al viejo que vivía ahí, que apagara lo que carajo tuviera prendido antes de que se me llene de olor toda la ropa. Insistí, pero no hubo caso. Empecé a trabajar a los 15 años para irme de mi casa. Y ahora estoy lista para una promoción en... no importa, en una empresa grande. Llegué donde llegué por mis propios medios, porque nunca dejé que nadie me dijera lo que puedo ni lo que tengo que hacer. Y muy especialmente porque entiendo que si necesito que pase algo, tengo que ocuparme de eso yo misma. A medianoche en el hospital todavía seguían sin novedades. Me despertaron los gritos y los golpes que venían desde la habitación del viejo. Era su voz, pero también había otras más. Las de los tipos de la plaza. Le hablaron del humo que yo había apagado y enseguida después la voz del viejo se interrumpió de golpe y pensé que iban a saltar el paredón y que se iban a meter en mi cuarto, pero tampoco los volví a escuchar más. Su voz no era ninguna de las que había escuchado antes con el viejo. Pero tenía algo que se les parecía. Cuando me los crucé por primera vez en la ruta, creí que le brillaban los ojos y supuse que era porque casi habíamos chocado. Ahora, cuando vi que los pies no le tocaban el suelo, no tuve dudas de lo que estaba pasando. Después de eso me quedé dormida de nuevo durante casi toda la noche hasta que me llamaron para avisarme que Carla murió. Hace el mismo tiempo, los tipos de la placita empezaron a gritar de vuelta en la calle. Pero ahora había otra voz que yo también conocía. La chica de la estación de servicio. En la mesita de luz de mi habitación hay una tarjeta con este número de teléfono. Dice emergencias. En Kirlian, la policía no trabaja de noche. Quiero saber cómo hacen para pensar que no van a envejecer. O morirse. O que no va a morirse la gente que aman. Por favor. No me quiero morir. ¿Y qué va a hacer para evitarlo? Esto es la frecuencia Kirlian. Toda la noche, todas las noches. La siguiente canción está dedicada a nuestra visitante nocturna. Espero que entienda lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos informan nuestros amigos en la guardia caminera que un Citroën 13B acaba de abandonar Kirlian hace instantes con dirección desconocida. Le deseo a quien vaya adentro que tenga una feliz y larga vida y que nunca jamás se atreva a volver a nuestra ciudad. Evidentemente su suerte, si acaso de eso se trata, sigue intacta. Y al resto de ustedes, disfruten lo más que puedan la luz del día. Vienen noches más largas y también vienen problemas. Ya amanecen Kirlian. Ya amanecen Kirlian y eso quiere decir dos cosas. La primera es que ya pueden bajar la guardia. Los monstruos están listos para desaparecer. La otra es que la emisión de esta noche está llegando a su fin. Este es su locutor favorito diciéndoles buenos días y dulces sueños. Seguimos al aire, amigos insomnés. La primera noche tranquila en mucho tiempo. Es una buena oportunidad para que se acerquen a una ventana y aprecien el hermoso cielo estrellado. Quizás nos distraiga por un instante de lo que sea que les perturba el sueño. Pero ustedes y yo sabemos que esta tranquilidad no va a durar. Las líneas están abiertas. Estás al aire en la frecuencia Kirlian. Hola corazón, ¿cómo me trata la noche? ¿Sabes quién te habla, no? Pero si es la ilustre directora de nuestra delegación vecinal. Adela, decíme, ¿dele? ¿A qué debo el honor? Escúchame, no sé si ya estás con las noticias, pero quería comentar una cosa rara. Las pintadas, las cesas, que están apareciendo por todos lados. Este pueblo está cada día más al borde de la misma. Bueno, los adolescentes buscan nuevas formas de expresarse. Seguro que es solamente una... Es como adolescente que decís entrar en el monumento a la plaza. Ya que faltan el respeto, un profesor de esa manera. Ya no tienen respeto por las buenas costumbres. La verdad que estas pelitines me asustan. Norma, me dicen que en la escuela ya no saben qué hacer. Quizás un poco de color es lo que nuestro querido pueblo necesita. Algo nuevo para variar. Bueno, para esta cosa le pusieron. Hasta pareció un poco mucho. No podemos dejar que cosas como estas siguen aquí. Decime, por favor, que te vas a ocupar de esta pelita. Hoy no es noche de reunión con las chicas. Las chicas, mirá lo que decís. Pero si le leo hoy es noche de timba. Y ya me voy diciendo porque se me hizo tardísimo. ¿Te dejo un saludito? Esa fue Adela Beaumont, contándonos sobre las nuevas expresiones artísticas que llegan a nuestro pueblo. Y en otras noticias, la inexplicable invasión de roedores que se desató en la escuela 104. Aún no ha sido controlada. Los mantendremos informados hasta que sea seguro que sus diablillos vuelvan a clase. Estás al aire en la frecuencia Kirlian. Toda la noche. Todas las noches. Yo no sé cuál es el problema con esa señora. Ni con las pintadas. Qué bien, tenemos un defensor del arte. Así que no hay nada de malo en vandalizar una estatua. No sé, puede ser. Pero sí sé que hay algo malo con las tradiciones. Hay cosas que son iguales desde siempre. Y esa es la causa de todas las cosas extrañas y horribles que están pasando. Intuyo que tenés algo que ver con esas pintadas. No deberían estar a resguardo, vos y tus amigos. Es tarde. Usted piensa que solo somos unos chicos. Pero por ahí, a nosotros también hay algo que nos quita el sueño. Sus padres les habrán enseñado qué pasa con los que juegan con fuego. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Le vamos a dar un nuevo color a Kirlian. La voz de las nuevas generaciones y las anteriores. Dan su opinión al aire en la frecuencia Kirlian. ¿Acaso esta riña milenaria algún día llegará a su fin? Ahora, unas palabras de nuestros auspiciantes. Kirlian hogar. El mejor subtido y todo para su hogar. Electrodomésticos, muebles, vajillas, tótem y la mejor atención. Abierto de lunes a martes, todo el día y hasta que se oculta el sol. La casa no se hace responsable por siniestros que puedan sufrir nuestros clientes tras el ocaso. Los clientes que no se atrevan a salir ante el abismo nocturno se han expulsado por la fuerza. No se aceptan evoluciones y el empaque ya ha sido abierto. Para que el futuro no quede a merced de ningún cometa. El doctor Valerga sabe lo que es bueno. Y él lo hará realidad. El próximo primero de junio, vote doctor Valerga. Delegado municipal. Vote ciencia. ¿Me decís que te ibas a ocupar? ¿Vos no sabéis lo que me hicieron esos vándalos? ¿Cómo puede ser que pasen este tipo de cosas acá? No me puedo imaginar quién podría osar agredir a tan distinguida pobladora. ¡Estoy anonadada! Esos chicos se burlan de nosotras. ¡Cof de burlar de nosotras! Después de todo lo que hicimos por el pueblo. Los servicios a la comunidad prestados por esta emisora toman cierto tiempo en rendir sus frutos. Por respeto a las costumbres de este pueblo, las que son muy importantes para nosotras. Vamos a dejar que se ocupen quienes deben ocuparse. Pero te comento que nosotras no vamos a tolerar ninguna falta de respeto más. El poder oculto de las palabras, dicen algunos. Las ideas antiguas, dichas con palabras antiguas, suelen ser rocas. Kirlian es una roca. Sin embargo, a veces llega una idea nueva que sacude la tierra, como ya ha pasado antes. Y quizás esa idea, dicha con palabras del tiempo del fuego, sea más poder del que una persona pueda manejar. Es por eso, niños, que para jugar con fuego, necesitan la supervisión de sus padres. A veces, la jaula protege al pequeño canario del gato hambriento. Claro que, siempre y cuando el canario no esté encerrado en la jaula con ese gato negro. Continuamos haciéndoles compañía, queridos oyentes. Para los valientes que planeaban salir, ahora mismo no es buen momento. Hola corazón, encontré mi veto perdido de la biblioteca, no sabes qué casualidad. Usted siempre contribuyendo. Parece que un muchachín olvidó devolverlo. La cabeza de los jóvenes de hoy está en cualquier lado. Pero bueno, no molesto más. Nos vemos en la próxima reunión del consejo. Chao, chao. Nos informa la cooperadora de la escuela que la plaga de roedores que afectó al establecimiento los últimos días ya ha sido controlada. La escuela es nuevamente segura y esta vuelve a ser una noche tranquila. Claro que son criaturas tenaces los roedores y todos conocemos las noches de Kirlian. Ya en el horizonte se ve que una nueva tormenta se avecina. En el próximo bloque, voces fantasmales llegan con el viento. Mensajes del más allá o emisoras pirata. Continuamos. Tercera noche consecutiva con lluvia en Kirlian y no parece que vaya a despejarse muy pronto. En otras noticias, por la mañana de hoy cada calendario en nuestra localidad ha amanecido con ocho meses menos que lo habitual. Desde hoy a la mañana todos se terminan en la noche del 30 de abril próximo. Incompletos, inconclusos, cercenados. Los especialistas astronólogos del centro planetario y esotérico Kirlian han confirmado que esa misma noche del 30 de abril será cuando el cometa denominado CC82517 surque los cielos de la ciudad. En el evento que los periódicos locales aún no logran decidirse si llamar la noche del cometa o el fin absoluto del mundo y todas las cosas. ¿Coincidencia, mis amigos? Sinceramente, no lo creo. Y por eso he decidido que hoy vamos a hacer algo distinto. Nada de historias de terror, amargura o desesperanza esta noche. No, señor. Hoy vamos a celebrar Navidad. Navidad en abril porque probablemente no lleguemos a mayo. Esta noche solo sacaremos al aire buenas noticias como para recordarle al universo que en Kirlian también existe la bondad, la calidez y ya saben lo que quiero decir. Pueden encontrar el número para comunicarse con nosotros en la guía telefónica de la ciudad. Escrito a mano en la última página bajo las palabras El fin está cerca. Y no dejen que los distraiga el sonido de los muebles desbaratándose, las páginas de los grimorios pudriéndose o la carne de los cuerpos desprendiéndose de sus huesos. En la radio tenemos un leve problema de humedad. Nada que vaya a preocuparnos de acá a dos semanas. El primer llamado de la noche. ¿Estás al aire? Necesito ayuda. Ah, no, no, señor. Buenas noticias solamente. Es Navidad, época de paz y esperanza en el corazón de los hombres. Solo llamen si tienen algo bueno que contarnos. Puedo esperar acá sentado toda la noche. Bueno, necesitas ayuda para celebrar tu cumpleaños, elegir un regalo para tu mejor amigo o decidir cuál es tu sabor de helado favorito. No puedo dormir. Mis vecinos hacen mucho ruido. ¿Y tus papás? ¿Saben que estás despierta hasta ahora? Mi mamá se fue y mi papá me pidió que me quede conmigo hasta que él vuelva. Ok, bueno, a ver. ¿Cuál es el problema con tus vecinos? ¿Tienen el televisor alto? ¿Festejan una recibida? ¿Se están mudando de otras noches? Los hijos de mis vecinos tienen un par de niños más que yo y uno de ellos murió hace un par de días. Pero ahora mismo está flotando frente a la ventana de su antigua habitación pidiéndole a su modo que lo deje entrar. Casi, casi caigo. Pero vi esa película en el Canal 6 la semana pasada. Este no es el lote, es Kirlian. Y los vampiros no existen. Próxima llamada. Y recuerden, solo buenas noticias. Estás al aire en la frecuencia Kirlian. Un profesor de la escuela tuvo un accidente hace algunos años. Estuvo en coma y ahora dice que algo terrible está viniendo. Próximo llamado. Y les advierto que estoy un poco cansado de toda esta bromita literaria. Acá en el estallón hay llamas del colegio. Y una chica a pelirro. No sé, no diré, pero mal. Hay chicos escondidos entre las cilas del maíz. Esta es la noche de Navidad. No la oscura noche del espantapájaros. Basta de bromas. Solo esta noche. Una noche normal en Kirlian. Los tifosos hoy están afuera ahora. Y yo estoy impresionando. Ya se cayó raro de nuevo. ¡Ablan! Sabemos que están ahí. Por favor, ayuden. Creo que ya es hora de que se los recuerden. Allá afuera nunca en Navidad. Porque esto es Kirlian. No salgan de sus casas. No se asomen a las ventanas. No es un simulacro ni otra broma telefónica. Las cosas van a empeorar antes de que se terminan. Y algo me dice que esta puede ser una noche muy mala. Nosotros volvemos enseguida. No salgan de sus casas. 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 Hasta los cimientos. Pero algo me dice que quizás esas cintas sean lo único que quede de nosotros muy pronto. Están llegando más problemas. Y si acaso las cosas se solucionan antes se van a poner mucho peor. Pero por ahora, si están escuchando esto, aunque estemos a mitad de abril, les deseo que tengan una feliz Navidad. Me dice amigo del viejo porque era prisionero en su propia casa. Porque estaba atado a su inmensa silla de ruedas. Porque estaba atado a su inmensa silla de ruedas y porque un vaso de agua no se le niega a nadie. Me hice su amigo después de conseguir ese trabajo nuevo, el que me llevaba a atravesar el barrio de mi infancia para cortar camino. Cuando todavía no escuchaba la radio ni sabía toda la verdad sobre Kirlian, algún tiempo antes de que me pidiera que matara el perro de los vecinos. A consideración de nuestros oyentes, una denuncia anónima adjunta al folio de vecinos molestos en el archivo de la policía local. Hay una casa como esta en cada barrio, en cada pueblo. Hay casi una docena en Kirlian. Casas cuyos frentes los niños evitan por miedo y los adultos por sabiduría. Casas habitadas por brujos, monstruos y ogros. Están escuchando la frecuencia Kirlian. Ayudame, fue la primera palabra que le escuché decir al viejo. Lo conocía de vista, de cuando yo era chico y tenía amigos en el barrio. Que teníamos miedo. Siempre sentado contra la ventanita junto a la vereda. Creíamos que era un ogro y que vivía en una casa mala. El interior no era nada de lo que yo imaginaba. En lugar de los huesos de niños apilados contra las paredes con los que yo soñaba pesadillas cuando era chico, había muebles bonitos y una pared llena de retratos. Me pidió que le sirviera un vaso de agua y me explicó que la puerta de la cocina era demasiado angosta para su silla de ruedas y que por eso no podía servirse el mismo. Me dijo que sus nueras nunca le dejaban agua suficiente porque lo despreciaban. Sus hijos, sus nueras, sus nietos, todos vivían en la casa grande, aunque pasaban el día afuera, estudiando o trabajando. El ogro al que le temían los niños del barrio se pasaba todo el día adentro, encerrado, solo y la mayoría del tiempo sin agua. A partir de ese día visité al viejo regularmente. Salía antes de mi casa, de camino al trabajo, para poder dedicarle unos minutos todas las mañanas. Y de a poco nos hicimos amigos. Pasaron algunas semanas después de que comenzaron mis visitas cuando me pidió que matara el perro de los vecinos, porque según él, ladraba todo el día y lo estaba volviendo loco. Esa fue la primera vez que me percaté del perro que se asomaba entre las rejas del jardín de al lado. También le advertí que aunque el viejo estaba obsesionado con él, nunca lo había visto. Me di cuenta por cómo lo describía y por cómo era el perro. Hace unos meses, unos vecinos nuevos se habían mudado a la casa de al lado. Entonces, casi de la nada, habían comenzado a los ladridos. Todas las tardes de todos los días, ni bien el viejo se quedaba solo. Cosas tuyas, le dijeron los hijos. Pero lo peor, lo que más bronca le daba, paralítico en la silla de ruedas junto a la ventana, era que el perro le ladraba a él. Intenté generar la empatía. Le dije, por ahí a él también lo dejan solo, como a vos. Pero no había manera. El viejo odiaba que el perro ladrara solamente cuando estaban solos. Como si quisiera contarle un secreto imposible o burlarse de él y de su soledad. Con el tiempo, el viejo me contó que ya había intentado conseguir un cómplice antes de conocerme. Le prometió 50 pesos a cambio de que le pegara al perro hasta que dejara de ladrar o se muriera. El chico se dirigió al frente del jardín del perro y el viejo ya no pudo ver lo que pasaba. El palo cayó al suelo. El chico se fue corriendo y el viejo no volvió a verlo nunca más. Con lágrimas en los ojos, el viejo me suplicó que terminara el trabajo que el chico había dejado incompleto. Cansado de todo el asunto, pensé que podría amedrentar al perro sin tener que matarlo y que eso iba a calmar al viejo por un tiempo. El perro reculó hasta la puerta de la casa, pero no gruñó ni amabó a atacarme. Me miró directamente a los ojos y casi pude percibir algo de esa inteligencia humana que le atribuía el viejo. Y después, lo supe todo. No pudo explicar lo que vi o sentí, pero supe que había algo malo en la casa del viejo. Supe que había algo malo en Kirlian, o mejor dicho, muchas cosas malas, esperando su turno, escondidas. Y de alguna manera, el perro también lo sabía. El viejo se puso furioso conmigo, me gritó barbaridades y finalmente se puso a llorar, suplicándome que no me abandone. Me fui y no volví a verlo por un tiempo. Recién hace una semana volví a la casa del viejo y lo encontré sumamente desmejorado, delgado y ojeroso. Parecía tener diez años más. Estaba más asustado que molesto. Y por sobre todas las cosas, estaba desconsolado. Me dijo que el perro había ladrado con más insistencia durante los últimos días. Y que él lo había odiado más que nunca. Que el ladrido se había vuelto cada vez más agudo y molesto, afónico y constante. Ya no solo ladraba cuando el viejo estaba solo, sino durante casi las 24 horas del día. Y me dijo que dos días antes, la última tarde que escuchó al perro, los ladridos desechos del animal habían dado paso al lenguaje. El perro gritó con la voz de un adolescente porque todavía era cachorro. Gritó con la garganta desgarrada, como quien ha gritado durante horas, días y semanas. El viejo me miró muy serio. Me agarró de las manos para avisar que me fuese. Y me dijo que el perro había dejado de ladrar y que había comenzado a hablar. Y le había dicho, Tú no las quieres matarte, viejo. Las escuché afuera, en el patio. Salí de esa casa mientras puedas. Inmediatamente después de que el perro habló, sus dueños salieron al jardín. Lo agarraron de la correa y lo metieron adentro de la casa. El perro gritaba, tiene que saber, tiene que saber. El perro solo había querido ayudarlo todo ese tiempo. Pero el viejo no lo había querido escuchar. Me pidió que lo ayudara a escapar de la casa. Y yo ya no supe qué hacer. Me disculpé de la manera más torpe y cobarde del mundo. Le dije que llegaba tarde del trabajo. Me fui, me escapé y no volví. Durante los días siguientes quise pretender que no había pasado nada. Que me lo había imaginado todo. Que Kirlian no era distinto a cualquier otro lugar. Jamás fui un oyente. Pero descubrí que ahí estaba todo si prestabas atención. Era como si hubiera dos Kirlian allá afuera. La que escuchaba y la que prefería ignorar. La que creía que había algo malo en la ciudad. Y la que lo sabía. Esta mañana encontré la noticia en el diario. Decía que un anciano había caído por las escaleras que separaban la cocina del patio en la casa donde vivía junto a su familia. Y había muerto aplastado por su propia silla de ruedas. Tenía un golpe contundente en la cabeza. Al parecer, el tanque de oxígeno que le habría ayudado a respirar durante los últimos meses se había desprendido de su compartimiento en la silla y le había golpeado la cabeza de manera fatal. Pero el viejo no usaba ningún tanque para respirar. Y mucho menos podía llegar a la cocina en su silla de ruedas. Esta tarde volvió a la casa del viejo y por primera vez vi a la familia. Era pleno día y la casa estaba completa. Lucían felices y cómodos y tranquilos. Dios mío. Los vecinos me dijeron que habían sacrificado a su perro. Se había puesto rabioso y no paraba de ladrar. De gritar. No tengo pruebas de nada de lo que acabo de contar. Nunca nadie va a confesarlo. Y los dos testigos principales están muertos. El nombre de la familia tampoco importa. Aunque lo que hicieron es terrible. Siento que de alguna manera están protegidos. Hay dos que irían allá afuera. Y contra una de ellas nadie puede hacer nada. Solo quizás mantenerse alerta. Hay algo que la protege. Pero también creo que hay algo que está intentando advertirnos. Y esa advertencia puede llegar de donde menos la esperamos. Un aparato de radio. Un perro que habla. O... No caminen nunca junto a la pared en las veredas. Los perros, los locos y los sogros están al acecho de los desprevenidos. Es un anuncio especial de la Sociedad Protectora de Animales y su programa de radio favorito. La frecuencia Jiglio. 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 No sé si es el lugar indicado para esto Pero llamé a todos lados y nadie me escucha Llamé a la policía, llamé a los bomberos E incluso llamé a la iglesia, pero nada Mi nombre es Boris Bilder Y estoy secuestrado hace por lo menos dos años No recuerdo mucho mi vida antes de este lugar Apenas sé lo que está escrito en mi ficha Y que esto es Kirlian Al principio sentí que debía estar agradecido Porque al menos estaba vivo Pero a la noche mi mente cambiaba de parecer No hace falta decir que me era imposible dormir Nadie que estuviera de acuerdo podría hacerlo con esos gritos Pasaron los meses y el insomnio se convirtió en parte de mi vida Los gritos jamás cesaban y me impedían conseguir el sueño Los días eran eternos y las noches interminables Una mañana de agosto trajeron a una muchacha y la sentaron a mi lado Murió la semana siguiente Nunca llegué a saber su nombre Intenté suicidarme de la única manera que podía Pero incluso los pocos órganos que me funcionaban estaban en mi contra Me estaba volviendo loco Su nombre era Luis Lachman También estaba internado y sostenía que era fundamental escaparnos de ahí Dijo que experimentaban con nosotros Que medían nuestra resistencia al dolor Que trataban de potenciar nuestra genética Que se divertían mezclando sustancias Que esos eran los gritos que se escuchaban de noche Y que en el peor de los casos Esa noche sentí la necesidad de guardar duelo por mi cordura Kirlian se había quedado con ella Al día siguiente Lachman se sentó junto a mí en la ventana Me dijo que su nombre efectivamente era Lachman Pero que ese no era su cuerpo Él estaba paralizado, como yo, en la habitación contigua Me dijo que nos inyectaron algo que provocó un efecto adverso que pasaron por alto Me dijo que teníamos la habilidad de comunicarnos telepáticamente Y de usurpar cuerpos con mentes dañadas Íbamos a manipular otras mentes para cargar nuestros cuerpos Y escaparnos de Kirlian Esa noche los gritos fueron peores que nunca Tal vez Lachman tenía razón Tal vez experimentan con nosotros Tal vez efectivamente podíamos manipular otros cuerpos O tal vez me estaba volviendo tan loco como él Sea como sea, la clínica tenía la culpa Los siguientes meses fueron de entrenamiento Lachman y yo compartimos el cuerpo del sustituto para aprender a manejarlo Con el tiempo Lachman dejó de comunicarse conmigo Lo llevaron al límite Lo asesinaron Me iba a tener que escapar solo Y pronto Me iba a tener que escapar solo Me equivoqué de piso. No me quedaba mucho tiempo, se estaban acercando. Necesitaba bajar dos pisos y necesitaba hacerlo rápido. Llegué tarde. Necesito su ayuda. Necesito su ayuda. Por favor. ¿Sigue ahí? Creo que perdimos la señal por un segundo. Builder. ¿Quién habla? Estás al aire, en la frecuencia Killian, como todas las noches, durante toda la noche. Tuvimos un inconveniente con uno de nuestros pacientes. Le pido disculpas. Estábamos hablando con el señor Builder. ¿Está todavía allí? Acá no hay ningún señor Builder. Un mensaje de aliento para todos los señor Builder de allá afuera, si acaso pueden escucharnos. Los estamos esperando. Sabemos que van a lograrlo. Los necesitamos afuera. La noche del cometa está llegando. En el próximo bloque, la moda de los videojuegos llegó finalmente a Killian y ya se ha cobrado seis víctimas fatales. ¿Son realmente peligrosos? ¿O los estamos jugando mal? Volvemos enseguida. ¿Y sobre los pumas? Bueno, lo dice todo el mundo. ¿Dónde hay uno? Probablemente hay más. Faltan solo 20 días para la noche del cometa. Afuera ha dejado de llover y brilla por fin la última luna llena de verguil. En el próximo bloque, luces extrañas sobre vuelan Killian. ¿Y pasión? ¿O turismo? Continúe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a ver si... Espero que nos escuchen la próxima semana y que les haya gustado. Gracias. 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 Y... Desde... ... 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 Mi nombre es Pilar Grisanovna Hay cosas a nuestro alrededor Que por más que dediquemos nuestra vida a negarlo Seguirán estando ahí Hasta que consigamos el coraje para verlas Le di la espalda a mi pueblo por mucho tiempo Pero la realidad Es que siempre estuvo acá Esperando por mí Y por quien quisiera encontrarlo Pero preferimos encerrarnos para no ver Y es que afuera hace frío Hay fantasmas Pero adentro también hay En cada rincón Fingir que no vemos no hace que se vayan Puede que estas sean las últimas palabras Que suenen en esta frecuencia Algo terminó en Kiblian Pero el tiempo es algo extraño a veces Ya veremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!